When your writers romance about the future, they imagine a progress towards some kind of utopia where beings like themselves live in unmitigated bliss. No such paradise existed. Ideas vagas deben confrontarse con imágenes claras. James Randi expongo a dobla cucharas. Realidad versus promesa, un oasis entre el hormigón, edificio princesa. Mi nombre no aparece en lista de tendencias, pero tengo a mi fanbase buscando referencias. En raíz o más profundo, crónica del pájaro, quien da cuerda al mundo. Voy más allá, tu referente se ha estancado, perdió su identidad buscando un hueco en el mercado. Me mantengo salvaje, en versión original sus pelis vienen con doblaje. La vida que tengo y lo que digo tiene un precio. Disociado del resto, me muevo en silencio. He emprendido un viaje místico, Roy Ayers, nunca olvides el diablo hasta los detalles. Si te juro en vano que me parta un rayo, me han negado tres veces, aún no canta el gallo. Esas lenguas de plata se oxidan si dan la chapa. Son solo ratas, violas erratas, aún con cataratas. Me nutro de sus debilidades, yo no elucubro, solo cubro mis necesidades. I feel like I'm falling, no quiero que me sujeten, aunque la soga apriete. Este filete en mi lengua estilete, solo se ve pose al revelar el carrete. Dicen llevarlo dentro, imagina un catéter. En mi casa no se presume son, si tienes hambre comparto el plato, eso lo resume todo. Dios los cría, ellos levantan un parterón buscando la simetría, como Wes Anderson. En esta vida no duran los delatores, descifra los godes, yo vigila con quien jodes. But at length, our earlier species excelled itself, in an almost unanimous resolve, to devote its remaining centuries to the production of a new human species into a new world. Y,... Y... Y.... Y... Y.... Y.... Gracias.